muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno el gráfico loco que envía bitcoin a 100.000 a ver es a lo que esperamos pero que para dentro de un tiempo pero aquí hay un gráfico a mí me debe ver un tanto adelantado pero interesante bueno en fin decía así siglas si no te ves a ti mismo como un ganador no puedes actuar como un ganador proyecta te pegarle dos vueltas a las cosas que haces a las que no haces y a los fallos que tenemos muchas veces que ni siquiera los provoca el mercado los provocamos nosotros normalmente los provocamos nosotros otros son vamos a tener mala suerte ha habido un momento de mercado que se ha dado vuelta a la cosa vale pero hay otros que nosotros mismos los provocamos por bien por falta de confianza bien por falta de conocimiento o de ambas cosas o de ambas cosas en fin vamos a ir directos al grado que hoy tenemos clase por fin juevina si tenemos jovina y el mercado se irá a la mierda como suele pasar y bueno vamos a comenzar venga dale caña chao vamos a ello suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y bueno el parlamento europeo vota la ley definitiva sobre la billetera digital de la unión europea introducción el 20 año 21 el marco europeo de identidad digital tiene como objetivo permitir y proteger la identidad digital de los ciudadanos del auge proteger la identidad digital yo no sé los agujeros que se van a producir con todo esto que va a pasar evidentemente el control brutal pero avanza en la introducción de un monedero digital para toda la unión europea al aprobar en votación plenaria el paso de la iniciativa a las negociaciones interinstitucionales entonces bueno se votó en el día de ayer pues eso negociar un mandato de conversaciones con los estados miembros sobre la revisión de un nuevo marco europeo de identidad digital se votó a favor de negociar un mandato de conversaciones es decir lo que pasa siempre la unión europea si la unión europea tuviera que aprobar lo que ha probado a eeuu volando para que los bancos no se vayan al carajo o sea nos podíamos pudrir pudrir bueno y menos mal que el banco central de suiza ha dicho vamos a parar esto un poco la sangría de los golfos también porque madre mía credit suisse también tela marinera en fin bueno qué pasa qué pasa con con esta esta previsión de bitcoin a 100.000 dólares dice un analista apunta a un movimiento perfecto del precio de bitcoin vale charles edwards de el ceo de capriole muy bueno habla de que podría llevarlo a alcanzar la gigantesca cifra de 100.000 hombre yo gigantesca cifra de 100.000 yo como gigantesca tampoco lo veo para mí sería una cifra intermedia del valor de bitcoin claro una cosa es el valor y otra cosa es el precio entonces muchas veces confundimos y queremos que vaya al valor y no al precio que tiene evidentemente dice que tras superar los 26 y alcanzar nuevos máximos luego se irán pues como combate en realidad dice que tú debemos que de momento pico en el 23 ha sido el comportamiento que ha sido los mercados en mi opinión también evidentemente y de qué habla y de qué habla y cuál es la gráfica pues vamos a ver la gráfica porque la gráfica fijaros que qué bonita no pim pam toma la casita es decir desde aquí ya un rebote y no para arriba dice que es la dirección evidentemente aquí que marca la zona de 100.000 claro si nos vamos a las fechas estamos en el año 24 vale a ver yo creo que evidentemente no a primeros como marca aquí pero por lo menos para la primavera del 24 pero no el 24 si podemos romper los máximos que tuvimos históricos antes lo veo complicado pero yo personalmente si a mí me preguntáis cuando crees que podremos romper los 69.000 yo creo que después del 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 próximo halving antes lo veo muy complicado y tal y como nos lo pone este señor es antes tal y como lo dibuja en la gráfica es antes del halving recordar que el halving se espera más o menos sobre abril del 24 y yo creo que antes no sé no creo que vayamos a pasar ese máximo oye que ojalá lo pasemos vale y digamos guau qué fantástico lo hemos lo hemos roto antes pero no sea aquí según esto lo rompería en torno a octubre del 23 oye que si alguno de vosotros veis que para octubre del 23 se pueden romper los máximos anteriores si me lo ponéis en comentarios y pero si yo creo que sí vale si yo creo que sí por esto por esto y por esto creo que son cosas para compartir entre todos que son interesantes vale dice bueno sabe decir una resistencia clave para bitcoin jugaremos hemos vamos hemos inventado la rueda prácticamente ya lo sabemos es lo que tenemos que ha pasado y el mercado sp500 lo vemos en cuatro horas vamos a verlo el diario para no confundir demasiado zona de soporte ha vuelto a rebotar un verde verde flechas cerrando por encima parece ser que dos horas y 23 minutos si todo va bien va a cerrar por encima de los dos pies de este cierre anterior que teníamos por encima de este apoyo encima de la resistencia bueno bueno está en una pequeña zona que puede ser es este punto de biblioteca de aquí de este apoyo donde se ha parado pero claro la subida era bastante buena hoy 136 no está mal si cierra así 3950 es una resistencia importante está entre los 3950 3850 en esos 100 dólares está continuamente pim pam tomada casitos si lo rompe al alza vale ya sabemos que nos sigamos a la zona de 4.000 4050 y a partir de ahí pues ya a escalar siguiente zona a batir pues los cuatro mil después de pasar esta que tenemos aquí esto que ha hecho bueno pues que bitcoin también en diario tenga pues oye bien mejor se ha comportado mejor evidentemente así si vemos la gráfica vemos que aquí estuvimos cayendo y sin embargo pues que bitcoin pues ha rebotado muy bien su banderita a pesar de la que está cayendo con muchos bancos es es tremendo y vuelvo a repetir claro si es normal si yo soy accionista de un banco y veo que salva guardan los fondos bueno pues podría estar relativamente tranquilo con mis fondos pero con mis acciones no mis acciones a mí no me va a salvar como accionista han preferido salvar los fondos a los accionistas no tenía que salvar alguno de los dos en todo caso bueno pues esta vez en vez de salvar al banco han salvo al cliente a mí me parece más correcto aunque no del todo sobre todo en algunos casos no en el del ahorrador normal y corriente sino en ese fondo que deposita fondos para darle liquidez a un banco invierte en eso y recibe un beneficio de ello creo que ahí si se han equivocado en la inversión pues se han equivocado y punto pelota como cualquier negocio que sale mal en fin estamos rondando estamos rondando para romper esta zona que tenemos que romper una derrota pues lo primero que tenemos evidentemente es esta línea de tendencia pero el objetivo estará en la zona de la rose line 8750 e incluso los 30.000 a ver si podemos cumplir si vemos que nos vamos para abajo hacer el segundo hombro en vez de seguir con un canal alcista más o menos obedecería a esto aproximadamente vamos a ponerlo bien porque yo ya sabéis que dibujo fatal algo así aproximadamente bueno pues estaría bastante bien tocar la parte superior sin necesidad de irnos a la parte inferior todo lo que sea subir un bienvenido sea paciencia y estamos en un día de transición vamos a ver mañana porque mañana tenemos cierre de contratos algunas liquidaciones y bueno pues a ver qué a ver qué pasa con ello en cuanto al vele x ayer se tornó la vela roja bajo el volumen algo que se corresponde con lo que debería hacer para hacer una banderita muy pegado a la zona de ruptura que de la zona que debemos de romper y bueno pues que esté pegadito a esa zona es muy bueno en cuanto a las medias que pasa con las medias bueno pues estamos en diario por encima de la media de 50 la media de 100 ya se cruzó con la de 200 al alza estamos muy viviente de momento parece que vamos a hacer otra vez este cruce de la de ma 20 con la 50 al alza cosa que es muy buena nuestra línea de medias ya lo ha ha solventado y en cuanto a la al índice semanal que tenemos vamos a encender por aquí en el all-in-one quiero poner esto que es esta para 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 a ver si me la da porque es que no me la da es hombre yo no he sentido no la media de 200 y tengo la media personal de 200 porque no me la a vale que la tengo vaya en fin es que no es la gráfica en la que yo lo quería que lo que yo quería ver vamos a verla en estado para todo aquí y no vamos al semanal que tengo un tengo un pequeño lío con mis con mis números bueno tenemos la media de 200 semanas la cual que hemos intentado atravesar estamos por encima de 50 que en una semana hagamos todo eso de golpe es un poquito complicado entonces lo ideal que es igual que en diario estamos al borde de esas 25 mil para intentar un poquito de dinerito antes de romperlos que en la media de 200 también nos mantuviésemos o bien cerrar muy cerca esta semana o la semana que viene a hacer una vela verde a ser posible que se mantenga cerca para la siguiente romper vamos a ver cómo se hace como como no se hace porque si rompemos y luego pues lo volvemos a perder como pasó esta vez no nos va de mucho igual si no lo rompemos si lo venimos abajo pues está tampoco eso eso nos valdría de más porque podríamos comprar bitcoin más alto y más de uno yo sé que estáis ahí deseándolo yo también en las cosas como son pero de momento creo que el objetivo de todo este movimiento si no es a la zona de 28 o 700 entre 28 y 30 más o menos esa zona donde hay una resistencia enorme es toda esta zona con un apoyo dos apoyos aquí nos apoyamos y lo perdimos con lo cual todavía no lo hemos tocado ninguna vez la primera vez que lo toquemos posiblemente no vengamos abajo y es el movimiento que yo quisiera aprovechar yo creo que muchos de vosotros también vamos a pagar aquí el árbol de navidad porque es que si no vale cuanto a cero pues lo ha hecho bastante bien sigue igual que bitcoin no después de hacer ese pulgar cada zona de la línea de tendencia sigue rebotando está cogiendo un poquito de aire cerca de la zona de resistencia igual puede hacer igual que tiene hombro cabeza puede hacer el hombro o y se va arriba y seguir con el canal alcista a tope el total market bueno pues soy un poquito verde pegado a la línea de tendencia 342 mismo decir para preparar o viene una ruptura o bien un segundo hombro con una caída o el inicio de lo que podría ser un segundo hombro vale todavía no lo tenemos clara dominancia bitcoin hoy pegando fuerte otra vez hacia arriba 45 67 tremendo el dólar indes hoy bajando un poquito bueno está bajando hace un rato y ahora está en una zona de indecisión debería de bajar debería bajar y bueno pues que el euro suba un poquitito por cierto que ha pasado no lo he mirado que ha pasado con los tipos de interés en la zona euro si me lo podéis poner pues también lo agradecería en cuanto a las altcoins bueno pues tenemos no están nada mal vale tenemos un poco de todo pero sobre todo de todo un poco ha subido los cortos de bitcoin vale estar muy atentos a esto de momento en la zona otra vez vale la misma zona de suelo vuelven a apoyarse y lo que decíamos de recordar que ayer lo invertimos y hicimos un hombro una cabeza y otro hombro vale si lo hace tal cual que de momento parece que quiere empezar a subir los cortos oye pues tendríamos que empezar a mosquearnos y si esto lo cumple porque no lo va a cumplir bitcoin vale en la parte inversa es decir de esta forma vamos a darle otra vez a invertir escala veis hombro resistencia cabeza resistencia si hace otro hombro luego rompe al alza en realidad sería la baja en cuanto a los cortos con lo cual con lo cual con lo cual pues nos iríamos un poquito más para abajo al otro mínimo a este mínimo posiblemente en cuanto a cortos y lo que haría sería que bitcoin se determinaría de disparar bueno pues tenemos algunos beneficios que no están nada mal los matrix grt en torno al 10 por ciento giro terminando ya por aquí los libros también bnb un siete y medio por ciento hoy no está nada mal snx y vamos a ver tenía por ciento por aquí quien stx 7x tenemos que verlo ahora lo vemos neblio cinco y medio titan arena también están por en 485 en la ca un 479 y bueno pues hay un poco de todo me habéis pedido en el canal per era stx vale vamos a ponernos por símbolo para encontrarlo en la s si quiere aparecer rs no sé lo tengo que por aquí es ese tx aquí está la carta hoy subió 0 74 es decir está muy planito que ha hecho pues puede estar haciendo un doble techo pero fijaros como del tp 1 6 no tp 2 ha hecho un vértice aquí importante y vuelve a tocar el tp 2 no tiene mucha fuerza que nos que nos indica que nos indica esto en primer lugar vale que desde aquí a ponerlo desde aquí hasta aquí pues esto cae desde este punto y sin embargo el precio sube es decir tenemos una divergencia bajista brutal enorme vale a esto hay que tenerlo siempre en cuenta esto quiere decir que siempre funciona la divergencia bajista no puede venir y hacer este cumplir con este doble techo pero cuando voy a ver yo si cumple o no cumple con ese doble techo en teoría si vuelve al tp 1 vale a esta zona comprendida entre los 0 67 y los 0 74 85 0 75 vamos debería ser una zona de compra si la pierde caos yo no compraría si la pierde es cuando yo diría ahí va pues vamos a hacer una m hasta donde pues pues como mínimo este vértice tiene que perderlo entonces pues oye posiblemente se nos venga un poquito más abajo a la zona de los 0 44 tendríamos que buscar aquí un punto de pivote que sea interesante por el lado esta zona es interesante en tanto en cuanto bueno pues si le ponemos beige vamos a poner para no decir esta zona y los que me estáis escuchando pues los 0 48 79 más o menos vale donde se apoyó fue resistencia fue resistencia fue resistencia es una zona no es una línea exacta pero bueno más o menos pues como mínimo si hace doble techo se va a venir hasta ahí con lo cual si perdemos el mínimo este de esta zona del tp 1 de los 0 68 por ejemplo perdemos hacia abajo ya tenemos un margen muy enorme vale al 0 48 y si se viene un poquito más abajo vale porque eso habría que ver hasta dónde y qué flojera tiene el mercado qué punto está vale de momento vemos como aquí subió el precio y también subió el volumen y aquí bueno pues el día de hoy por ejemplo el precio ha subido muy poquito está indeciso y abuelo bajado bastante el volumen es decir el interés ha bajado un poquito creo que el movimiento ha cumplido ya con él si yo tuviera que decir bueno el 20 de stx yo lo habría vendido y ya está el último de lo que lo gané otro ya buscar otras será que no hay criptos para para hacer más trades vale pero ahora bien si cae a esta zona vale y rebota otra vez evidentemente pues claro estamos hablando de un 37 por ciento igual que si cae al tp 1 en el subcentro por ejemplo o la parte superior no me importa y luego vuelve a rebotar para ir alza estamos hablando también de un 35 por ciento entre el máximo y el mínimo de los porfits o sea que es en principio está bien pero claro tenemos una divergencia bajista tenemos que el volumen empieza a bajar tenemos que ya ha hecho un movimiento importante a lo mejor resulta que el balanza y va por el tp 3 no lo sé yo eso no lo sé vale pero yo tendría un poquito de cuidado así que bueno poco más que añadir vamos a terminar con bitcoin está bien está intentando que es en esa zona pues sin quedarse muy pegadito a la zona de máximos de cierres anteriores si consigue mañana o esta noche este misma vela o mañana romper ya al alza y cerrar por encima bueno pues creo que sería una buena noticia en tanto en cuanto a la primera estrategia que tenemos de llegar a esa zona de los 28 entre los 20 entre los 28 y los 30 mil para soltar yo soltaría lo que tengo lo tengo claro y a partir de ahí pues para el retroceso y hacer recompras eso ya cada uno es responsable de lo que quiera hacer y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chau chau